Muy buenas noches A toda mi Argentina Linda Que placer tan enorme poder encontrar A toda esta bella gente nuevamente Una noche más Gracias por tanto cariño Gracias por sus aplausos Un aplauso a todos ustedes A toda la gente que está en el fondo Del Estadio Vélez maravilloso Esta es la segunda ocasión Que tengo el placer Y el orgullo De poderles cantar Como están Eso es todo lo que quiero oír A toda mi gente Esta noche quiero recordarles Que voy a cantarles La mayor parte de las canciones Que ustedes han hecho famosas Y ustedes han hecho conocidas Quiero que me acompañen a cantarlas Si son tan amables A ver si me ponen esta Pásenla bonito Buenas noches Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera Que sin ti? Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor Mi placer Mi dolor Mi sensatez Y mi locura Lo ha sido todo Para mí Amor violento Tener una Amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de sedar Fue verme tu pasión Amarte entera Amante del amor A fuego lento A fuego lento Yo te quisiera más Amante del amor Amante del amor Precisamente ahora Que tú ya te has unido Me han dicho que has estado En la cárcel ¿Por qué de pronto Tienes tantos enemigos? Amigos ¿Por qué tengo que andar , disculpadote Si os están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dice la verdad Es una pena, siempre seguirás Voliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerme Convénceme Miénteme, con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Cuando alguna vez encuentro aquí en el mar Apareces tú en mi mente una vez y más Y te siento a ti No sé con quién estás Esos besos en su cuello Cuidan su olor a mujer Más allá Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me puedas permitir Más allá Ni la nada Solo quedo yo ¿Dónde estás y quién? Ya del amor Más allá Más allá Más allá De todo Más allá Más allá De ti Ya no tengo nada Que me puedas permitir Más allá De todo Más allá Te recuerdas Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Frío como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o nada Eres como un potro, sin tomar Entrégate, aún no te siento Déjate tu cuerpo, se acostumbra a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión nos espera, y yo no puedo más que amor Déjame robar, el gran secreto de tu piel Déjate llevar, tus destinos de mujer Sé ver, que no te voy Sé ver, que no te voy Sé ver, que no te vas Pues tengo todo menos, tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos, ya no ves nada Ya tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que no te voy a perder, cariños para vender Estaba en tu Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y la verdad, de tu cuerpo Y la verdad, de tu cuerpo Y la verdad, de tu cuerpo Bella como el sol de abril Me llamo el sol de abril Y el absurdo el día en que soñé Que eras para mí Que eras para mí Apagué la luz, se encendió el amor Nos llamamos sin más, lluvia No pregunté eso, la primera vez Me dijiste que no, mentirá Por complicidad, hierba fresca y besos A pasión y oscuridad, hoy el aire muere a ti Pero tú no estás, para recordarlo Junto a mí Hoy el aire muere a ti A complicidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire muere a ti Pero ya no estás, para recordarlo Junto a mí Reconocen esta Tu, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de ronzas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada, nada, nada No estará quem pesado Me aliv agesb coraje La iguana que ¿La должен un paper La que no es tuya Ganando En Brooklyn Tu, la misma siempre La que no es tuya No se puede Y Y La nozada, la hay que tratar La nozada, la nozada, la niñez La nozada, la nozada, la nozada Amiga 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 Solo tú